Esta área cuenta con dos salas de operaciones, con un área de labor, un área de recuperación y de transición para el recién nacido. También con esta área descongestionamos los otros cuatro quirófanos, con lo que podemos ofrecer procedimientos quirúrgicos y un alivio más rápido a las otras emergencias. Hoy también estamos inaugurando la rampa de acceso de los servicios de encamamiento, la cual consta de cuatro niveles que accesan a los diferentes servicios. Y también esta nos da el beneficio de tener una ruta de evacuación adecuada ante cualquier contingencia que se pueda dar. Y ya habiendo dado a conocer la culminación de nuestros sueños, hoy doy por inaugurada la ampliación de las salas de operaciones de emergencia de la paternidad y rampas de acceso a pisos de este nuestro hospital Pedro de Tancur. Los llamo a que nos unamos y hagamos equipo. Hoy estamos celebrando aquí la inversión de 10 millones de quetzales. Estaba pidiendo más o menos la cronología y me cuentan que dentro de nuestra administración aproximadamente de esa construcción se hizo un 70%. O sea que en los últimos dos años y medio hemos logrado juntos hacer esa inversión. Adicionalmente vamos a invertir o ya está listo para invertir y ya se compraron 11 millones de quetzales en equipo, que es lo que ustedes han escuchado acá, como un tomógrafo, rayos X y todo. Con el propósito de seguir equipando este hospital que sabemos nosotros ha sido históricamente importante. Hemos logrado por primera vez un abastecimiento realmente constante a tres meses del 80%, cosa que antes no lo habíamos logrado tanto en medicamentos como en médico quirúrgico. Se han habilitado nuevas áreas en nueve hospitales como intensivos neonatales, pediátricos. Hemos hecho áreas quirúrgicas, encamamientos, bodegas, farmacias, lactarios, con una inversión de más de 18 millones de quetzales. Se terminó el hospital de Vianueva, se terminó el hospital de Vianueva. Para nosotros, cuando entré yo me dijo el presidente, ese hospital quiero que lo entregue este año y este año lo vamos a entregar.